Pinkfong ¡Guau! ¡Suscríbete y dale like! ¡Hogi! ¡La aventura mágica de Pinkfong y Hoogie! ¡Olé! ¡Olé! Soy el mejor, el hombre de sus sueños El rey del tango, a quien todos quieren Todos me aplauden, todos me aman Con solo un guiño, me amarán Es el mejor, el hombre de los sueños El rey del tango, es a quien queremos ¡Mira su bigote! ¡Mira sus lindos ojos! ¡Creo que me guiñó el ojo! ¡Mi hombre ideal! ¡Pero qué dama tan hermosa! Soy la mejor, la mujer de sus sueños Reina del tango, a quien todos quieren Todos me aplauden, todos me aman ¡Muah! Con solo un beso, me amarán Hola, señorita, baile conmigo ¡La, la, 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 la Tango, tango, ven a bailar Ven a bailar con los reyes del tango Tango, tango, rila No, 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 no Tango, tango, ven a bailar Ven a bailar con los reyes del tango Tango, tango, rila O tú eres con quien sueño estar Tango, tango, rila Hola, amigos Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus Pruébenlos ahora totalmente gratis